¡Ey! ¿Pero qué te pasa? ¡Párate! ¿Dónde te metiste, mocosa? ¡Ey! ¿Qué haces? No hagas ruido, por favor. Le prometo que lo voy a sacar. ¿De quién está hablando? ¡Abra la puerta! ¡Necesito que me ayude! ¡Por favor, necesito que ayude a mi hermana! No, Joaquín, entiende. No quiero hacer esto. ¿Quiere que tu mamá se quede sin su medicina? ¿Eso quiere? Tiene que abrir otra manera. Pues no, no hay otra manera. Es esto o se queda en la calle. Ya llegó. Arréglate. Y cambia esa cara. Hola, Femín. Hola, Joaquín. Dale, que no tengo todo el día. ¿Y la morra? Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Traite dinero? Claro. Está todo, eh. Vamos. Hola, chiquita. ¿Me extrañaste? No la habrás tocado tú, ¿no? Porque, qué asco. No, 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 no. Nada de eso. Ya está lista. ¿Seguro? Y bien bañadita. No quiero problema, como la otra vez. Se puso muy salvaje, eh. Tranquilo. Bueno. Más te vale que te portes bien. Espero que no hayan sorpresas, porque si no te va peor. ¿Ok? Bueno, yo los dejo. ¿Nerviosa o qué? No. Pues, cambia esa cara. Sonríe. Además, no todas tienen el privilegio de estar conmigo. Y yo ya pagué por ti. Y vales cada centavo. No, no es eso. Lo que pasa es que no estoy lista. Está haciendo mucha calor y me voy a dar un baño. Traviesilla. Ven, te acompaño. No, no. Yo lo hago rápido. No, ¿sabes qué? Mejor no. Porque no tengo mucho tiempo. No, es que estoy muy sucia y no me gusta así. Yo no tengo problema con eso. No, así no. No importa esa vaina. No. No, tranquilo. Así me gustan, bravitas. No, suélteme. Hermano. ¿Qué haces aquí? Dejen en paz a mi hermana. Se ve el carajo. ¡Joaquín! ¿Qué demonios está pasando aquí? Te dije que no quería tonterías. Así que yo mejor me largo. Espera. ¿Qué? Yo no sabía. Son unos degenerados. Así que devuélvenme mi dinero. Si quieres vuelve después y te lo recompensaremos. Devuélveme mi dinero o no vives para contarlo. Inútil. ¿Qué haces tu hermana aquí, eh? Te dije que era tu última oportunidad. Y la arruinaste. ¿De dónde vamos a sacar el dinero ahora, eh? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar la casa? ¿Por qué maltratas a tu familia, eh? ¿Qué haces tú? ¿Quién es usted? Yo soy un amigo que trajo a tu hermana. Para que la ayudara. Porque nadie le creía lo que estaba pasando. Pero ya él te va a pagar. No sé cómo pude permitir que me hicieras todo esto. ¡Llévatelo rápido! ¡Karina! Tenía que ayudarte, hermanita. Todo va a estar bien ahora. Muchas gracias. ¡Gracias!